Si nosotros vemos el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 6 y veamos el cuarto sello. Dice la Biblia en el cuarto sello de Apocalipsis 6, versículo 8, mire un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. O sea, todos los muertos que vamos a ver ahorita se van al infierno. Porque dice, vi cómo morían y detrás de ellos el infierno. O sea, el infierno venía jalando a todos los que iban muriendo en ese momento. O sea, todas estas personas que vamos a ver en este momento no eran salvos, eran completamente condenados. La muerte y el Hades le seguía y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Ahorita vamos a cerrar la población del mundo en 8 mil millones de personas. Somos como 7.6, 7.7 aproximadamente. Vamos a cerrarla a 8 mil. Cuando está hablando la Biblia hace 2 mil años que la cuarta parte de la tierra iba a morir, estamos hablando de 2 mil millones de personas. Muy bien. Si contamos desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, no vamos a pasar de 1.200 millones de personas. Y si cuando Cristo venga, Europa y el Medio Oriente son las regiones geográficas únicamente que van a sobrevivir, tenemos que deducir de una forma muy clara que el continente americano enterito, Guatemala, México, Honduras, todo el continente americano va a desaparecer. Y nada más sería la mitad de los 2 mil millones de seres humanos. Y luego le agregamos lo que acabamos de ver, que ya en la sexta trompeta se mueren una tercera parte por el ejército chino. Entonces nos damos cuenta que cuando Cristo regrese, va a encontrar a una tercera parte de los seres humanos. Así que ahorita nos encontramos en un tiempo peligrosísimo, porque ya China, lo vamos a ver más adelante, a continuación, está a punto ya de desatar una guerra. Israel está a punto de atacar a Irán este mes, tal vez, porque este mes termina la bomba nuclear y el mundo se encuentra en la orilla de un abismo. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla, con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.